¡Suscríbete! Teníamos ya en mente, es verdad que los últimos años ya de carrera uno va pensando hacia dónde quiere enfocar el futuro y una de las ideas que teníamos era poder asesorar y transmitir las experiencias que habíamos tenido nosotros en nuestra carrera, que había algunas muy buenas y otras malas, pero poder transmitirlas a los nuevos jugadores y a la gente que venía por atrás. Y esa fue un poco la idea. Es cierto que nosotros, antes de ello, intentamos prepararnos a nivel académico con másters y cursos de entrenador para tener una idea global del fútbol, solo esa visión de jugador. Y empezamos él en una agencia de representación, yo en otra en la que había llevado mi carrera, pero eran agencias muy grandes. Otra idea muy diferente de la que nosotros teníamos en mente para poder realizar. Y esa fue un poco la idea de juntarnos y después de ver que teníamos cosas en común de cómo llevar a cabo este proyecto, pues nos juntamos y fue cuando fundamos IGEDRIN. Hablabas de tu pasado como futbolista, también de Goran Maric, los dos salistas de la cantera del Celta. Todas esas experiencias os valen, me imagino, que para saber asesorar un poquito las carreras de estos chicos jóvenes y para guiarlos en una profesión que no se parece en nada a las demás y que es muy complicada, muy distinta, y en la que hay que ir dando pasos en firme y a lo mejor muchas veces hay que ir poquito a poco y no intentar dar un gran paso. Sí, sí, un poco estoy de acuerdo contigo. Es cierto que, bueno, el mundo del fútbol sabemos a la velocidad que va, sabemos que es muy de extremos. Y, bueno, un poco nuestra labor es estar equilibrando todo el rato a los jugadores, ¿no? Y sobre todo que muchas veces se olvida, ¿no? Todo el mundo que al final son personas donde su rendimiento va muy marcado por el contexto en el que están y nuestro trabajo es buscar ese contexto ideal para que puedan desarrollar todo el potencial que tienen y eso quede un rendimiento y se vea también luego, pues eso, que repercutan en el tipo de contrato que puedan tener. Porque en vuestro caso, en Ingedrins, no queréis ser intermediadores, queréis tener un grupo no muy grande de futbolistas, poder tratarlos personalmente y poder ocuparos de cada caso para saber dónde pueden rendir mejor. Totalmente, ¿no? De hecho, ya te digo, nosotros probamos no el otro lado, pero sí otro tipo de agencias, ¿no? Estuvimos dentro, sabemos cómo trabajan. Son agencias que, yo no digo ni que sean mejores ni peores, pero es otra forma de trabajar, ¿no? Nosotros siempre lo decimos un poco poniendo el símil, ¿no? Nosotros al final queremos ser una boutique donde cada jugador note que se hace un traje a su medida, ¿no? No que entran en una tienda y ellos son los que tienen que ver qué ropa hay y probarse ellos, sino que tengan a alguien que busque algo que exactamente es lo ideal para ellos, ¿no? Y eso en una carrera es muy importante, sobre todo porque son carreras muy cortas y si a lo largo de esa carrera tomas varias decisiones que pueden ser equivocadas para tu carrera, puede hacer que un jugador con potencial para llegar a lo más alto, pues se quede nada. Bueno, en tu caso has jugado en primera división con Recreativo de Huelva, también estuviste en la Estilla de Tarragona, estuviste en el Córdoba. Sabes lo que es vivir en la élite, también sabes lo que es jugar en divisiones de menos nivel, en segunda o en segunda B. Hablabas de que la carrera es muy corta, son 10, 12, 15 años en lo mejor de los casos. Y entonces tenéis que buscar cómo cada jugador puede encontrar el equipo perfecto, porque no solo por ser muy bueno vas a poder jugar en todos los equipos. Totalmente, ¿no? El otro día leía una frase de Luis de la Fuente, que fue profesor mío, que ahora es el seleccionador, y decía que para llegar a ser jugador profesional hay que ser muy bueno jugando al fútbol y luego mil detalles más, ¿no? Y es cierto que al final, si no controlas esos mil detalles que es perseverar ante la adversidad, crecerte, ser profesional, cuidarte, mil cosas, no llega para ser profesional, ¿no? Yo tuve la suerte aquí en el Celta de debutar en primera división con 16 años, muy joven, que no estaba preparado seguramente a nivel madurativo como persona para todo lo que me vino, y eso me hizo pensar cuando acabó la carrera, eso, mil cosas más que me han pasado por el camino, es decir, joven, creo que podemos hacer algo donde se asesora al jugador desde un punto de vista profesional, pero pensando en ellos e intentar sacar el mayor rendimiento y que cada jugador pueda sacar lo mejor que tenga dentro. Para ello, nosotros intentamos preocuparnos de todo lo que es fuera del verde, para que ellos solo puedan estar focalizados y concentrados en el verde, que es realmente donde nosotros, ahí sí que ya no podemos hacer nada, no podemos jugar por ellos, pero sí que estén centrados al 100% en ello. Podéis darle todas las herramientas exteriores para que puedan dar lo mejor de ellos en el verde sobre el césped, porque os queréis alejar tal vez de esa imagen un tanto demonizada que a veces surge de que los intermediarios guían las carreras de algunos futbolistas para su propio beneficio sin pensar en lo que le viene bien al jugador. A ver, es cierto, y yo cuando era jugador, y lo comento muchas veces, igual ahora eso también ha ido cambiando a mejor a nivel general, aunque siempre hay casos de gente que no lo puede hacer, pero es cierto que no era una figura que yo tuviera muy en alza, porque al final siempre hay un poco esa idea de que la gente está ahí para beneficiarse en el momento bueno a nivel, y es cierto que puede pasar, es cierto que hay gente que hace este trabajo muy bien, y yo creo que nuestra labor es entre todos intentar que es eso, nuestra idea es la de asesorar realmente bien al jugador para lo que hablamos, para buscar su contexto ideal, para que pueda sacar todo lo que lleva dentro y llevarlo a la máxima expresión, porque al final aquí el protagonista es el jugador y lo que tenemos que hacer es que se sienta cómodo, seguro, y que luego todo lo que le vayamos diciendo lo prepare para llegar a la élite, que muchas veces lo hablamos, esto va muy rápido, si tú esperas a llegar a la élite para darle a la élite lo que te pide, vas tarde, porque seguramente eso es un proceso que lleva un tiempo y cuando lo hayas aprendido, igual ya se ha pasado el momento, entonces nosotros y nuestra idea siempre es ir adelantándonos al momento y preparando al jugador para cuando llegue el momento esté preparado. Dicho de alguna manera mal y pronto, vuestra misión es no regalarle los oídos a vuestros futbolistas. No nos gusta, creemos y lo tenemos comprobado que muchas veces al jugador, por tenerlo contento, al final no se les habla de una realidad o de su realidad y yo creo que el jugador tiene que notar que tiene cerca a una persona que lo va a apoyar, que va a estar siempre a su lado, pero que luego también está dispuesto a decirle las cosas que él no quiere escuchar porque al final ya en general en la sociedad nos rodeamos de gente que al final muchas veces no nos hacen ver la realidad y yo creo que es un error, que al final nosotros vamos a estar siempre ahí, pero sabiendo que somos los máximos exigentes con ellos mismos, siempre dentro de las capacidades que tengan. Y pensando en algunos futbolistas que tienes aquí en el Celta, está Iker Rosada, está Sergio Barcia, ¿cómo les estás viendo esta temporada? Bueno, pues una temporada vista a día de hoy está siendo buena, queda lo más importante, pero sí es cierto y eso es lo que a nosotros nos pone contentos a nivel general y en ellos en particular es que vas viendo una progresión en lo que va siendo toda la temporada. Creo que el equipo es mucho más equipo que cuando empezaron y los jugadores a nivel individual, por norma general, están siendo mejores que cuando empezó la temporada, con lo cual hay un progreso en ellos. Tanto el caso de Iker, que es un jugador que todos conocemos y que ya debutó en el primer equipo aquí en Vigo, creo que este año ha dado un paso adelante, llevábamos tiempo hablando con él de que tenía capacidades de sobra para poder hacer mejores números, para incidir mucho más en el juego. Él ahora lo ha entendido, ha habido un proceso, todo el mérito es de él. Nosotros al final, lo que hablabas antes, le ponemos las herramientas ahí y le decimos el cómo conseguirlas, pero al final ellos tienen que dar un paso adelante y Iker en ese caso lo ha hecho. El caso de García es un caso que realmente a nosotros nos pone muy contentos porque lo cogimos en un momento que él a nivel futbolístico no estaba en su mejor momento. Ha sido capaz de dar la vuelta a esa situación, se ha cedido a Lorenz hace una buena temporada, en el Celta pues deciden y creen que es mejor prescindir de él. Ahí nosotros lo llevamos a Granada, había alguna otra opción más, creíamos que era lo más indicado para él, por el tipo de club que es, por la situación que había, había un entrenador gallego en el primer equipo, Diego Martínez, bueno, pues al final todo salió bien, lo que decimos, buscando ese contexto ideal para el jugador, que ese año debuta en primera división con Diego, la verdad que está muy bien, al año siguiente Diego no sigue, pero es cierto que él ya tiene un estatus allí bueno y con Caranca vuelve a jugar contra el Celta, aparte de otro partido, aparte de jugar en Copa, y él ahí crece mucho. Es cierto que cuando acaba esa temporada se nos presenta la opción del Celta de que quiere contar con él. Él era algo que también tenía dentro de darse esa oportunidad, de poder mostrar si está preparado para llegar al primer equipo, y en eso se está, intentando mostrar que tiene capacidades de sobra para poder pertenecer a la primera plantilla del Celta. A lo mejor es la persona más indicada, pero ¿crees que tanto Iker como Sergio tienen opciones, tienen calidad y tienen potencial para acabar con el primer equipo del Celta? Yo creo que tienen los dos capacidades para ser futbolistas de primer nivel. Si tienen sitio o no en la plantilla del Celta va a depender de muchas cosas. Pues dependerá de los centrales, en el caso de Sergio, que pueda tener en la temporada que viene, dependerá del entrenador que haya el año que viene en el primer equipo, si ha hecho un seguimiento de esos jugadores. O sea, nosotros, como siempre le decimos a los jugadores, al final nos podemos preocupar de lo que depende de nosotros. Y nosotros es preparar a, tanto en este caso a Iker, a Sergio, para que estén preparados para jugar en la élite. Si puede ser aquí o no, eso ya no es una parte que va a depender de ellos ni de nosotros, ¿no? Como agencia, sino que es del club. Pero sí es cierto que nosotros, y ellos en particular, tienen muchas ganas de que se pueda dar y pertenecer al equipo que siempre han querido estar. Y de hecho, pues mira, Sergio se ha ido y en cuanto ha tenido la oportunidad de volver, ha sido el primero en dar un paso al frente. Hablabas de que cogisteis tanto a Iker como a Sergio en un momento malo de su carrera. Era muy jovencito, Iker venía de debutar contra el Real Madrid, de marcar un gol. El foco mediático estaba sobre él. No lo pasó bien, lo reconoció en muchas ocasiones. Que le costó asignar volver al filial, luego tener que volver al juvenil. Estaba en otra agencia de representación. Lo cogisteis en ese momento en el que incluso podía dudar de su capacidad como futbolista. Con Sergio también, pues porque salía del juvenil, no había tenido sitio en el Celta B. Y habéis conseguido recuperarlos. Me imagino que como agencia de representación, y para ti o para Goran, esa es la mayor satisfacción. Coger futbolistas que no están en su mejor momento y ver cómo han ido progresando en dos o tres años. Sí, a ver, nosotros al final ponemos, por cómo somos Goran y yo, mucho énfasis en el proceso. Ahí creemos que el jugador, como todos, al final son personas y hay momentos en los que te entran dudas. Al final ahora yo creo que hasta es más difícil que nuestra época, porque con las redes sociales todo el mundo opina. Todo el mundo tiene la capacidad de expresar lo que piensa o lo que le conviene decir. Y al final estos jugadores no son ajeno a ellos. Entonces muchas veces tenemos que trabajar para equilibrarlos a nivel emocional. Y ni a veces cuando lo hacen muy bien y todo el mundo dicen que son buenísimos, que no se lo crean. Ni a veces cuando, porque los resultados no están llegando o hay una corriente más desfavorable en esos comentarios, que se crean eso. Al final yo siempre se lo digo. Nosotros empezamos a trabajar con vosotros no por el rendimiento que estéis dando en ese momento. Porque eso a veces depende de la opinión de una persona. Y esa persona no tiene por qué tener la verdad absoluta, que es un entrenador que te ponga o no te ponga. Nosotros empezamos a trabajar con los jugadores que tenemos porque creemos que reúnen las condiciones y tienen las capacidades necesarias para llegar al máximo nivel. Tanto ha cambiado el mundo del fútbol, pero tú recordabas que habías debutado con el Celta con 16 años. Luego jugaste unos cuantos partidos más con el primer equipo. Pero estoy seguro de que cuando a ti te tocó, siendo un niño, debutar y jugar, no tenías entrevistas cada semana, ruedas de prensa, tuiteros, gente en redes sociales que te sigue, te pregunta. Tal vez no había también la proliferación de medios de comunicación que hay ahora. Ahora vivíais un poco más en una burbuja y estos futbolistas a día de hoy están muchísimo más expuestos. Mucho más y yo creo que de peor manera. Y te lo voy a explicar. Yo creo que antes el jugador tenía mucha más relación con el periodista. Entonces el periodista también tenía la capacidad de ser empático con el jugador. Y saber, pues muchas veces cuando tú das tu opinión y conoces o vives en el día a día o estás más cercano al jugador, puedes entender mejor por lo que está pasando. Pero ahora mismo los clubs en general y todo en general, pues es mucho más frío. Hay menos contacto humano, con lo cual al final tu opinión va solo a los hechos, ¿no? A lo que estás viendo en ese momento y es una opinión mucho más fría. Eso hace que yo creo que las opiniones que se ven en general son mucho más radicales que hace años. Porque no hay esa parte de empatía que podía haber por las dos partes antes, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues lo que dices tú, que aún por encima, con todos los medios que hay, con todas las redes sociales, es el jugador que puede en un momento dado perder ese norte de saber cuál es su camino, por dónde tiene que tirar y que las cosas muchas veces no están bien o están mal según la opinión de quien la dé, ¿no? Sino que hay un camino y a veces en ese camino, que es un proceso largo, pues va a haber momentos de dificultad, pero eso no nos puede hacer dudar. Y ahí estamos nosotros para recordárselo, ¿no? De que un momento malo no hace un mal jugador, simplemente es un momento mal. Y además, vosotros que tenéis muchísima experiencia en mercados que podemos considerar exóticos, también sois capaces de hacerle ver a este tipo de futbolistas que el Celta no es el final o que la Liga Española no es el único destino, que se puede jugar al fútbol y jugar al fútbol de élite en muchos países. Sí, a ver, pero vamos un poco de nuevo a lo de la experiencia nuestra, ¿no? Yo lo digo siempre, para alguien que es del Celta, que es de Vigo, estar en el Celta toda la vida es lo ideal. Yo también quería, pero no pude hacerlo. Y sin embargo, he hecho mi carrera, he ido a otros sitios donde me he sentido tan querido como en mi casa y donde se me ha valorado tanto más que cuando estaba aquí. Con lo cual, el fútbol, como bien dices, no se acaba, no se acaba en el Celta. Muchas veces para mucha gente empieza, ¿sabes? Es que no se acaba. Aquí está claro que lo ideal y todos los que están aquí y son del Celta, como es lógico, lo que les gustaría es acabar su carrera o estar en el Celta lo máximo tiempo posible y en el primer equipo. En el tema de otros mercados, es cierto que ya hacía tiempo que nosotros detectamos y de hecho cada vez vemos más jugadores españoles fuera que un poco también por el buen nivel que hay en España y un poco empujado también por todos los éxitos del fútbol español a nivel de club, de selección. En países donde antes no se valoraba tanto el jugador español, se ha valorado más y se ha pagado más a ese jugador. Y es cierto que en España, por norma general, hablábamos que se ha ido distanciando más. Los buenos jugadores cobran cada vez más, pero la clase media no creo que esté mejor que hace 8 años o 10 años. Y eso que hace que para nosotros hay otros mercados donde se juega a un fútbol muy bueno, donde hay unas buenas instalaciones, donde hay organización donde poder desarrollar también tu carrera. Y yo hablo por mí. Yo, por ejemplo, he jugado en el extranjero y me dio la oportunidad de jugar competiciones europeas cuando, sin embargo, hubiese hecho toda mi carrera en España, hubiese sido muy difícil. Sí, estaba pensando que alguien que pasó algo similar fue a Dani Avalo, que sí que es verdad que eres más joven que tú. Tampoco mucho más joven que tú, creo. Por la edad, si no llegasteis a coincidir... No coincidimos, pero... Estuvisteis cerca, seguro. Y acabo jugando Champions y marcando goles, creo que al Liverpool. O sea que ese paso de pensar en grande, de decir hasta aquí he llegado, pero ahora me queda todo por disfrutar. Lo están viviendo también otros futbolistas del Celta, que se han ido a cedir los otros equipos. Y me imagino que a nivel formativo, a nivel personal, para un futbolista, salir fuera de casa, salir fuera de su entorno, es positivo y lo hace crecer. Pues vamos un poco a lo mismo que hablamos antes. Nosotros creemos que no es... No, se puede ir a cualquier lado, pero buscando el contexto ideal para el jugador, creo que fuera de España hay sitios muy interesantes para seguir desarrollando la carrera, para seguir creciendo como futbolista. O lo que hablamos, ¿no? Un futbolista que aquí puede estar en un club medio-bajo de primera división, que no tienes la suerte de poder estar luchando por ganar una liga, jugar competición europea, puedes irte fuera y lo puedes tener, ¿no? No es... O sea, fuera puedes buscar una parte deportiva, que no te den España, y luego una parte económica que igual aquí no la puedes conseguir y fuera, ¿sí? Y hablando de la parte económica, recuerdo a Chico Flores, un central del español, que creo que se ha ido a Catar, a Arabia, no me acuerdo exactamente, y con 28, 29 años dijo, yo he peleado hasta aquí por intentarse internacional en español, por jugar con la selección, por pelear por Europa, no lo he conseguido, y ahora he decidido que mi momento es ganar dinero, para mí, para mi familia, para tener un futuro asegurado. O sea, que esa parte que también te la puede dar fuera, países de Arabia, incluso en Polonia, Chipre, que es una liga que a lo mejor está un tanto desprestigiada a nivel deportivo, pero que tiene unas buenas condiciones en infraestructuras, en equipos y económicas, es una posibilidad que se le abra a muchos futbolistas. Sí, nosotros el mercado árabe es un mercado que llevamos tiempo trabajando, de hecho, hemos hecho bastantes operaciones allí, tanto con jugadores españoles como extranjeros, y es un mercado que hace años parecía que era una locura, y ahora mismo Cristiano Ronaldo está jugando ahí. O sea, que al final, yo, ¿qué pasa ahora en Arabia, en Emiratos? Que creo que es cierto que se gana mucho más dinero que se puede ganar aquí, pero ellos también han ido evolucionando a nivel de estructuras de competición, y cada vez la están haciendo más atractiva. Yo creo que el hecho de Arabia Saudí, pues, que ver el nivel que tiene como selección, los jugadores locales, te marca un poco que es una liga, yo realmente, hablando con Eber Banega, hablando con jugadores que están allí, que te exige. No es España, obvio, a nivel de juego, de calidad, de nivel de juego, pero es una liga que te hace estar bien y que te hace estar a un nivel muy alto para poder competir y dar rendimiento. Con lo cual, ir a esos países no es irte de vacaciones. Quiero decir que hay una exigencia y un nivel, y cada vez son ligas más preparadas. Y pensando en el Celta, en el modelo, porque tienes a Sergio, tienes a Iker, ¿cuál crees que es el modelo que tiene que llegar a tener el Celta? El modelo ideal, porque ahora con la llegada de Luis Campos parecía un poco pensar en un formato Sevilla, comprar barato para vender caro, y a lo mejor, con todo el intento de potenciar la cantera, el modelo más adecuado sería otro equipo de primera división. No, a ver, yo creo que si alguien ha comprado barato y ha vendido caro ha sido el Celta, siempre. Pero lo ha hecho porque eran jugadores de la cantera que no les había costado nada, y los vendió siempre a muy buen precio, y era algo que había ido muy bien aquí. Es cierto que yo creo que, a ver, que se entienda bien, nadie tiene que, el Celta no tiene que adaptarse a nadie. O sea, yo creo que el que venga aquí es el que tiene que adaptarse al contexto que hay en la ciudad, al contexto que tiene el club, su cantera, y buscar exactamente qué es lo que más le beneficia al Celta. Porque al final, que algo haya dado rendimiento o éxito en Sevilla, no quiere decir que vaya a ser aquí, algo que haya funcionado en no sé dónde. O sea, al final, yo creo que hay que buscar en dónde se encuentra más cómodo el Celta, dónde puede crecer más con todo lo que tiene el Celta, y ahí buscar un plan exacto, lo que hablábamos, un traje a medida para el club. Y ahí creo que, a día de hoy, ese modelo que más se le parece, puede ser un poco lo que hablábamos de la Real Sociedad, pero al final es un modelo que ha sido hecho para ellos, o sea, para el club. La gente que está, es gente que conoce muy bien la casa, como Roberto Olave, que aunque estuvo, se fue, volvió, conoce toda la edición, gracia de qué hay allí, para poder sacar el mayor rendimiento posible al club. Y eso es un poco lo que deberían buscar todos los equipos o todos los clubs, y aquí el Celta no debería ser una excepción. Y tú que has sido canterón del Celta, ¿qué te parece que es más fácil llegar ahora al filial y al primer equipo, o cuando estabas tú, que en realidad en vuestra época subisteis cuatro o cinco futbolistas, y prácticamente ninguno pudo asentarse? Era más difícil antes, sin duda, pero también porque a mí la época que me tocó pues fue un Celta de Champions, de grandes jugadores, donde la exigencia era muy grande y luego a nivel de equipo no había la cultura que hay a nivel de cantera que pueda haber ahora, en el sentido de que antes era muy muy difícil subir al primer equipo, era casi imposible, pero porque no era algo ni que valorase la gente, ni la afición, ni la gente que mandaba en el club, ni nada, no había ese sentimiento del de casa, ¿no? Ahora es cierto que suben muchos más, que es más fácil mostrarse y tener la oportunidad en el primer equipo, pero luego hay una cosa que sigue siendo igual de difícil siempre y en todos lados. Una cosa es llegar y otra es mantenerse, ¿no? Y dar ese rendimiento. Y es cierto que, también es cierto que si nunca te dan la oportunidad, nunca puedes mostrar si estás preparado, con lo cual a mí me hubiese gustado estar en el Celta en esta época. Y volviendo a Iker, ha llegado, no pudo mantenerse, fue un paso firme por el primer equipo, ha vuelto esta temporada, está yo creo que en su mejor momento, pero yo sí te quiero preguntar por lo que yo considero que es su gran déficit, que es su posición, y es que yo veo que en el fútbol actual, en el fútbol profesional de primera división, poquitos jugadores están en la media punta, y tal vez para acabar de dar el paso, ahora que está volviendo a entrar con el primer equipo, que hacía muchos meses que no lo hacía, tendrá que, no sé si reformular el rol en el que juega en el equipo, o la posición desde la que parten en el equipo, jugando más caído a banda izquierda o a banda derecha, para poder dar ese paso definitivo, y que convencerá a Carlos Carvallar o al entrenador que viene en el futuro. Sí, lo primero que nosotros le hablamos con Iker, a ver, una vez que tocas primer equipo muy joven, parece que tu único objetivo es volver y quieres, y muchas veces en esas ganas, en esa finalidad de llegar al primer equipo, lo que hablamos, te olvidas del proceso y de crecer tú como jugador. Y entonces ahí nosotros, al final nos sentamos con Iker, y le dijimos, Iker, el primer equipo no es tu objetivo, tu objetivo es ser mejor jugador cada día, y eso te llevará al primer equipo. Vale, entonces ahí hicimos un trabajo con él, pues la verdad, tanto a nivel, él dio un paso adelante a nivel físico, con tema de gimnasio, nutrición, todo lo que le podíamos dar por fuera, luego a nivel táctico, a nivel analizando su juego, viendo dónde creíamos que podía tener lagunas, y dónde era su fuerte para seguir potenciándolo y cubrir esas debilidades, y en ese proceso él se olvidó un poco del primer equipo, y es lo que le ha acercado al primer equipo, dejar de pensar en el primer equipo. Él sabe que él tiene su carrera, que ojalá que sabe los pasos que tiene que ir dando, y eso ahora le hace tener seguridad, y le hace que este año esté dando un rendimiento a nivel de números, a nivel de juego, mayor de lo que había hecho años anteriores. En esto, ha ayudado, nosotros no tenemos la vara mágica, pues ha ayudado también el entrenador que tiene, los compañeros que tiene, que se siente este año importante, y ahí está creciendo. Lo que me hablabas un poco de la situación de la posición, creo que al final, dentro de que es importante, los esquemas, los sistemas, no es lo más importante, los buenos jugadores siempre acaban teniendo sitio, me acuerdo un poco también, igual con Bryce en su momento, que había ese debate de que era un 10, que no podía jugar, creo que al final que tienen que estar preparados, y Iker lo ha demostrado, ha jugado lateral, ha jugado extremo derecho, izquierdo, delantero, de 10, está claro que él por dentro, pues creo que todos esos recursos que tiene, los puede sacar a más, pero se tendrá que adaptar a lo que le pide a cada entrenador, y nosotros lo estamos preparando, intentando ayudarle para que sea un jugador total. Estabas hablándome de que tuviste historias con Iker, para explicarle cómo debería enfocar su carrera, vosotros como agencia, lo has dejado muy claro, intentáis no masificar, habéis crecido mucho, pero de alguna manera tenéis como un número de futbolistas, es decir, podemos llegar hasta aquí, y a partir de ahí, intentar asesorar a más jugadores, sería contraproducente para todos los que tenemos. Nosotros, nuestro pensamiento es crecer lo que podamos, siempre que nuestro asesoramiento, nuestros servicios, mantenga la misma calidad que tuvieron hasta ahora. Siempre que podamos hacer eso, pues vamos a crecer, si no, no tenemos problema. Nosotros al final, también piensa que, cuando traemos un jugador, o cuando empezamos a trabajar con un jugador, lo hacemos porque realmente creemos en ellos. O sea, no es dar un servicio por dar, o sea, es que nosotros, igual que el jugador, le decimos, mira, para entrar aquí, tienes que estar muy convencido, de que nosotros somos lo que necesitas en tu carrera. Nosotros estamos igual de convencidos de que eres el jugador que necesitamos para seguir creciendo. Y si no hay esa relación, tal cual, de esa atracción por las dos partes, es difícil, porque al final, ya te digo, es un trabajo que, por su parte y por la nuestra, nos exige el máximo, le dedicamos mucho tiempo a cada jugador, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y al final, el jugador tiene que creer que eso que le decimos, se le dice, porque antes de eso, hay un estudio, se ha dedicado mucho tiempo a ello, y él tiene que estar dispuesto a hacer ese esfuerzo, para pegar ese cambio, para que le lleve a lo que él está buscando. Entonces, quiero entender, Yago, que tanto tú como Goran, habéis tenido que filtrar jugadores, y a algunos futbolistas decirles que no, que no queríais trabajar, o no podíais trabajar con ellos, porque no era el perfil adecuado. Nosotros, lo que hemos hecho, es lo que dices tú, al final, no es que queramos trabajar, con uno o con otro, no, ojalá pudiéramos ayudar, a todos los jugadores, a todos, porque al final, nosotros también creemos, que en nuestra carrera, nosotros hemos llegado, donde llegamos un poco, porque siempre ha habido gente, que ha dedicado tiempo a nosotros, y se ha preocupado, por nosotros, y yo he tenido gente, que me ha dicho las cosas, en cada momento, de una manera, que me ha ayudado, a mejorar, y poder llegar a donde llegué, y yo creo que, tenemos un poco, no Goran y yo, sino todos los ex jugadores, un poco, esa deuda con el fútbol, de poder, dar lo que a nosotros, en un momento nos dieron, que son nuestras experiencias, nuestros consejos, que luego, la otra persona, las puede coger o no, pero, pero creo que tenemos ese deber, creo, que como empresa, cuando hemos dicho que no, muchas veces, aún queriendo tener ese jugador, es cuando no estábamos capacitados, para dedicarle todo el tiempo, y todas las fuerzas, que necesitamos, o creemos que necesita, cada jugador, para poder poner en alza, su carrera. Tú, ha sido futbolista, Goran también, ahora, que lo ves desde otro lado, desde el perfil de una agencia, con quién, tenéis que pelear muchas veces más, con los futbolistas, que estáis asesorando, o con sus familias, que en muchos casos, parece que se pueden convertir, también, en un obstáculo, para desarrollar al jugador, y para tenerlo alejado de, no sé si decir de las luces, o de los eslóganes, o de los neones, que genera todo un fútbol profesional, con las cantidades de dinero, que también se mueven, con la fama, con coches de lujo, ¿tenéis problemas, sabiendo apartar un poco a veces, o os toca apartar a familiares, para que sean conscientes, de que esto es una profesión, y que no vale con 18, 19, 20 años, el todo vale, ya gano mucho dinero, voy a ser rico toda mi vida? No apartar, al revés, nosotros queremos que ellos estén muy cerca, y de hecho, involucramos mucho a las familias, en el proceso, porque al parte, es una parte muy importante, el jugador, es la gente con la que tiene más confianza, nuestra idea va mucho más, en acercarlos, en que vean las cosas que se hacen, por qué, y darle esa formación, que le pueda faltar, para poder entender, muchas veces, lo que tú dices, que esos focos, que igual que se enciende, se apagan, que igual que, que algo, que ahora parece, que va a ser muy grande, no es, y algo que parece, que no va a ser, con trabajo, y tiempo, y paciencia, puede llegar a ser, y tiene más condimento, y más consistencia, que, que otras cosas, entonces, nuestra, nuestra labor, va mucho más, en asesorarlos, en, en ayudarles a formarse, para tener ese equilibrio, porque yo creo que al final, el mayor problema, que hay en el fútbol, actual, es eso, que cada vez, se vive más en los extremos, para lo bueno, y para lo malo, y eso arrastra al jugador, y a sus familias, entonces, intentamos darle ese equilibrio, esa normalidad, y que las cosas, llegan, normalmente, cuando hay un buen proceso, y se dan los pasos, adecuados, entonces, al final, os compartís un poco, en la agencia del futbolista, y de su familia, pues, tenéis que hacer comprender, a las familias, me imagino que no a todas, cómo funciona este mundo, y cómo tiene que ayudar, a su hijo, a su hermano, a su primo, a afrontar, un mundo complicado, siendo muy, muy jovencito. Sí, sí, no es fácil, yo es que me pongo, en la situación, no, y hablo por mí, de mi padre igual, cuando yo tenía 16 años, y eso, debutó en primera división, que pasaba de estar, yendo al instituto, a tal, y no es fácil, o sea, es normal que las familias, necesiten gente a su lado, que pueda ayudarles, asesorarles, porque no es algo, con lo que vengas, que alguien te enseñe, desde pequeño, entonces, a veces se encuentran situaciones, que es normal que tengan dudas, que es normal que les falte información, y ahí es donde, tenemos que estar nosotros, para darles tranquilidad, información, y todos los servicios que necesiten. Y vosotros, al final, vivís una vida, un tanto nómada, porque, vuestra oficina, es un estadio de fútbol, es La Grada, es una ciudad deportiva, no estáis siempre en Vigo, tenéis que estar viajando, continuamente, para estar con vuestros jugadores cerca, y poder, no sólo, mandar un WhatsApp, un mail, charlar por teléfono, y estar cerca, y que noten que estáis a su lado. Totalmente, a ver, a ver, nosotros, hay otras agencias, que lo pueden hacer diferente, que trabajan más por teléfono, lo que dices tú, email, videollamada, nosotros es que creemos mucho, en las relaciones personales, tanto con los jugadores, por eso nos gusta estar cerca de ellos, y trabajamos de esa manera, pero también con los clubs, al final, nosotros que somos una agencia internacional, que hemos hecho operaciones en Arabia, en Emiratos, en Corea, Japón, Polonia, Grecia, Chipre, en muchos sitios, creemos que al final, sí, llamar para mantener una relación, está bien, pero al final, creo que lo que marca la diferencia, con los clubs, es el, las relaciones personales, el estar allí, eso nos hace, pues pasar mucho tiempo, como dices tú, volando, pero sí es cierto, que cuando uno trabaja, en lo que le gusta, y tiene un sueño, que el nuestro también es un sueño, y es el de, poder ayudarles, muchas veces lo decimos, no, joder, qué mayor reconocimiento para nosotros, eso, pues coger jugadores como hemos cogido, en malos momentos, muy joven, y que igual en dos o tres años, puedan estar jugando Champions, o puedan estar en un club de primer nivel, y saber que has aportado tu granito de arena, para poder estar allí, esa es, la mayor satisfacción para nosotros, como agencia, esto es lo que nos motive, y nos lleva, pues eso, pues que hace dos días estaba en Serbia, antes estuve en Turquía, en Inglaterra, pues eso es lo que nos mueve, poder darle al jugador opciones, darle al jugador unos servicios, pero unos servicios personalizados, que no son fríos, que están hechos para cada jugador en cada momento, porque es la única forma que hay de poder trabajar. Y ya para terminar, ¿cómo vas a hacer esta temporada? Bueno, pues, es verdad que, yo creo que todos nos habíamos hecho una idea, un poco, por la gente que venía nueva, por fichajes, por lo que se han gastado a nivel de fichajes, una idea ilusionante, de que pensábamos que iba a ser, no más fácil, porque nunca es fácil, pero sí que los resultados, iban a ser otros, en este momento, pero sí es cierto que yo creo que con el nuevo míster, aunque se está viendo una mejoría, pero al final es lo que hablábamos, ese proceso necesita tiempo, necesita paciencia, y normalmente en el fútbol no hay mucho de eso, pero sí es cierto que yo creo que el míster, pues, ha ido mejorando, a nivel defensivo, pues, se ve la mejoría, y creo que los jugadores, al final, están creciendo, a base de ser mucho más seguros, de ser un equipo mucho más consistente, de lo que era. Y, pensando en tu carrera, has estado en muchísimos clubes históricos, que no están pasando bien, ¿cómo se vive, por ejemplo, la crisis del recreativo de Huelva, desde lejos? Pues mal, se vive mal, al final, son clubes que han representado mucho en mi carrera, pero también en el fútbol nacional, al final es el decano del fútbol español, y es cierto que yo creo que a todos nos gustaría que estuviese más arriba, es cierto que cuando estructuras y entidades tan grandes, están en categorías tan bajas, la tendencia de todo el mundo es negativo, es esa negatividad, en el sentido de que ganas, y si ganas no se joder, pero es que somos el recreo, es que tendría que ser 3-0 y sin sufrir, y al final, ningún camino es fácil, yo estuve allí hace poco, hablando con la gente del club, y también con la gente que es aficionada, y no acaban de dar ese cambio a nivel mental, de que si, eso es el recreo, pero es segunda ref, y cualquier partido es difícil, y que no va a ser fácil, aun por encima, este año, los que van primeros, están haciendo una temporada increíble, increíble, con unos números que hacía mucho tiempo que no se vea, y eso te lleva a percibir que tu temporada está siendo peor, cuando a nivel de números, la temporada del recreo no está siendo mala, lo que pasa es que está siendo muy buena la del otro equipo, pero bueno, están ahí, y yo espero que este año consigan subir a primera red, que creo que es el mínimo donde debe estar el recreativo. Yago, muchas gracias por atendernos, ha sido un placer, y estamos deseando todos que chicos como Iker, como Sergio, puedan tener opciones en el primer equipo, que seguro que tú también estarás muy contento de poder verlos jugando con el Celta. Sí, primero es agradecerte la invitación, y luego, como dices, yo creo que al final, a todos los que somos aficionados del Celta, nos gustaría ver un Celta lo más, lo más canterano posible, y que ojalá que todos estos chicos, no solo Iker y Sergio, si se lo merecen y se lo ganan, se le dé la oportunidad al primer equipo. Un placer. Gracias. 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 Gracias.